Buen día compañeros de Hat Wheels México y de más partes del mundo que visitan mi canal. Saludos a Argentina, Colombia, España, Venezuela, Uruguay, Guatemala, Brasil, si es que llegan hasta allá mis videos. Y como ya están viendo en el título del mismo, voy a mostrar algunas piezas que adquirí y compré a través de compras personales a compañeros de este medio del coleccionismo. Pero también les voy a comentar que me sucedió un Raok. Y si quieres saber a qué me refiero, pues te recomiendo que veas este video que va a estar algo interesante. Y comenzamos. Y bueno compañeros, la primera compra se la hice al amigo Charlie Zamora. Ya va a aparecer en pantalla como lo pueden encontrar en Facebook. Y me hizo el favor de venderme este Plymouth 57 Fury. Treasure Hunt Super del año 2009. Lo compré porque se me hizo bien curiosa la tarjeta corta. En ese tiempo, lo que fue los años 2008 a 2011, la tarjeta corta fue muy común de ver en México. De hecho, la vendían las tiendas Walmart o Ahorrera. Y aparte, pues este es de los Treasure Hunt más bonitos habidos y por haber. De hecho, hay una variación que el color naranja se asemeja al color dorado. Es raro de ver, pero sí existe. Y también sabemos que este casting fue utilizado para ser el vehículo de Christine. El auto maldito que vimos en la serie retro. Que es diseñado por Brendan Betusky. Yo tenía dudas si este casting también lo había diseñado Brendan. Porque en internet aparece que es otro diseñador. Pero ya viendo bien de cerca el casting. Podemos ver aquí que dicen Brendan. De Brendan Betusky. Y pues ya no me quedaría duda que él hizo este casting. Y vamos a seguir con las compras. Vamos a ver al compañero Mark Johnson. Que más entrega de unas piezas. Y vamos a verlas. Y bueno, mis estimados. La siguiente entrega me la hace el amigo Mark Johnson. ¡Saluda, Mark! ¿Qué tal, amigos de YouTube? Vamos a ver acá algunas entregas a nuestro compañero Cine. Que son dos Drag Bus. Una que, por cierto, es una Chase. Ya vamos a ver más adelante la pequeña firma. Y ya nos explicarán. Y además Drag Drydy. Drag Drydy, ¿no? Es que el nombre es medio complicado, ¿no? Es complicado. Ya me van a criticar ahí, compañeros. Pero no me quejo. Voy a tenerle sus críticas. Pues gracias, Mark, por el paquete que me mandaste la otra vez. Del Volkswagen firmado por Larry Wood. Aquí está Mark. Va a aparecer en pantalla. Ya saben su Facebook. Y cómo contactarlo. Nos vemos, Mark. No, de qué gracias a ustedes. Y bueno, compañeros. Como ya les adelantó el amigo Mark. Adquirí de él esta Volkswagen T1 Drag Bus. Ya anteriormente la compré cuando hice las compras de Mercado Libre. En la descripción está el video. Para que lo puedan ver. Y bueno, la adquirí nuevamente. ¿Por qué? Porque es la primera edición de este casting. Ya que se estrenó en la serie Garage. De Phil Rayman. Y de hecho, este es el color exclusivo del set de 30 piezas. También les voy a dejar el enlace en los comentarios. Para que puedan ver a qué set me refiero. Lo que tiene de particular esta Drag Bus. Es que también es conocida como 21 ventanas. Y es que si las cuentas sí son 21 ventanas. Y pues esta modificación al casting de la Drag Bus. Implicó que se redujeran los costos de producción. Y como les comentaba el compañero Mark. Pues cuenta con una supuesta firma. Del diseñador Phil Rayman. Y esto es porque todos los vehículos de la serie Garage. Que salieron en su época. Presentaban esta firma. Ya que eran los Chase. O los más buscados de la colección. Ya que si tú en una compra. Ves este tipo de cartón. De tarjeta. Chécate si trae la firma. Ya que le da un plus al valor de la pieza. Como consejo que les doy para comprar las Drag Bus. Con todas. Es de que se chequen. Que esté bien pegada la burbuja. Ya que el casting como es muy pesado. Este luego se despega. Y también de esta parte. A veces este la burbuja está quebrada. Les doy ese tip porque. Pues no sé cómo quieran ustedes tener sus piezas en su colección. Pero si las encuentran maltratadas. Pues siempre traten de regatear el precio. La verdad es. Este casting me gusta mucho. Y vamos a ver la siguiente compra. Que le hice al compañero Mark Mark Johnson. Y es el casting de la Drag Diary. En donde el amigo. Se nos trabó un poco en la pronunciación del vehículo. Y es que pues bueno. Hay un buen casting. Y es imposible aprenderte de todos. Este es un promocional. Del Kmart Dye. De la tienda Kmart de Estados Unidos. Es un evento que. Se hace cuatro veces al año. Me parece. En donde convocan a todos los coleccionistas. De Estados Unidos de la zona. Para destapar cajas. Y poder adquirir. Variaciones exclusivas de la tienda. Y además. Compras 20 vehículos. Les quita las tarjetas. Le acompaña ese ticket de compra. De ese día. Lo mandas a una dirección. Y en 15 días o un mes. Te va a llegar este tipo de casting. Ahí les dejo. Para que si quieren pausar. Y traducir. Como pueden ver. Este tiene. La burbuja deforme. Y esto es porque. Cuando están las piezas expuestas al sol. Luego se deforman las burbujas. E incluso. Algunos casting. Los cristales que tienen. O las ventanas. Se llegan a deformar. Así que también. Les comparto. Que si quieren. Encontrar. Buenas piezas. Bueno. No. Que no estén maltratadas. Procuren que el vendedor. No las tenga expuestas al sol. Porque de plano. Deforman las burbujas. Y pues miren. Este. Ya está deformada la burbuja. Y compré dos. Que les parece. Si abro. Destapo esta. Y se las muestro. En verdad. Como es. Pero para no aburrirlos. En el proceso. Este. Que tal. Si pauso un poco el video. Y la destapo. Y bueno. Mis estimados. Este. Pues aquí está la tarjeta. La burbuja. Vean que tan deforme estaba. Y pues vamos a ver. El casting. Ya fuera de su empaque. Chequenlo eh. La pintura. Es azul. Espectraflamante. Espectraflame. Para los cuates. Ya había hablado. Un poco. Sobre el origen. De este casting. En el video. De. Todo acerca. La Dairy Delivery. También les voy a dejar. El enlace. En los comentarios. Del video. Y al ser. Al ser un vehículo. De arrastre. Pues también se puede. Abrir. Por así decirlo. Se ven. Así que el motor. Pieza. De Samac. Un casting. Algo pesado. Y que vale mucho. La pena adquirir. Y vamos a ver. La siguiente pieza. Que adquirí. Del compañero Mark. Y es esta. Drag Boss. ¿Por qué viene así? Bueno. Es que. En ese tiempo. La convención. De México. El organizador. Tenía la costumbre. No sé. Si lo sigue haciendo. De darle. Una pieza especial. A los vendedores. De esa convención. Ya había comentado. En un video. Por el cual. Este. Casi. Me corren. De esa convención. Ya que mencioné. Que esos casting. No son oficiales. Y son meramente. Customizaciones. Como pueden ver. Hot Wheels. El logo. De la convención. Del año 2011. De esa vez. Seller. Exclusive. Perdón mi inglés. Pero. Para pronto dice. Exclusivo. Para vendedores. Pero les recuerdo. Es este. Esto es un custom. La drag boss. Es de los casting. Más pesados. Que ha producido. Hot Wheels. De hecho. Su producción. Cuesta. Más de un dólar. Y por eso. Ya no lo vemos. En la línea básica. Y es limitado. A series exclusivas. Por eso. Me gusta el casting. Porque miren. Así es. Una drag boss. Por dentro. Y es que a mí. Me gustan mucho. Las drag boss. Entonces. Este. Si me hizo buen detalle. Y más por el precio. Recuerden. Que en su momento. Estos vehículos. Los quieren vender. A precios. Exorbitantes. La verdad. Para no ser. Un vehículo oficial. También. Bueno. Se quieren dar caché. Diciendo que son. Código 3. Código 3. Ya en un próximo video. Les voy a explicar. Que es eso. Y pues bueno. Ya aprovechando. Tengo a la mano. Esta drag boss. Destapada. De la convención. De Brasil. De 2010. No se me ha hecho. Posible adquirirla. En su empaque. Ya que. Yo la quiero bien. Empacada. Bien. Que el. Cartón. Y el blister. No esté. Despegado. Ya que. Como les comento. El peso de este. Casting. Hace que se despegue. Vean. Esto es un carro oficial. Si es un carro oficial. La comparación. Al que acabamos de ver. Este no es un. Custom. Y espero. Que algún día. Se me haga tener. Esta drag boss. En su empaque. Pero. Pues no quería. Desaprovechar la oportunidad. Para presumírselas. Y pues. Les digo. Aunque. Si me gustó. Como manejan los tampos. Estos custom. Pero. Luego. Luego. Bien flojito. Bueno. Que les puedo decir. Pero bueno. No deja de ser una drag boss. Y por el precio. La verdad. Nada más para tenerla. Como recuerdo. Y les digo. Este. La drag boss. Y la drag diari. Son del mismo diseñador. De Phil Rayman. Y pues. Bueno. Creo que se nota. Que son del mismo diseñador. Y vamos a ver. La siguiente compra. Que le realicé. Al amigo. Víctor. López. Y continuamos. Amigos. La siguiente entrega. Me la hace. El buen amigo. Víctor López. Lo hemos visto. En varios videos. Como estas Víctor. Bien. Y tu. Igual aquí. Y bueno. Que bueno que regresas. Oye. Pues. Muy agradecido contigo. Por esta pieza. Que me estás vendiendo. Rarísima eh. La verdad. Ahorita vamos a ver. De cerca. Porque es muy rara. Pero gracias por la entrega. Va a aparecer. En redes sociales. Ya sabes. Como localizarte. Pues a la banda. Si. Y ahí estamos. A que va. Y como pueden ver. Compañeros. Este fue. El Hot Wheels. Que le compré. Al compañero Víctor López. Pero antes de explicar. Su rareza. Vamos a hacer. Un pequeño repaso. Este casting. Hace primera aparición. En el año 2008. Tarjeta corta. Como lo comenté. Hace un rato. Fue muy común. Verlo aquí en México. Ibas al Walmart. Ibas a la horrera. Y de hecho. Este casting. Abundaba eh. Casi nadie lo peló. Quien sabe por qué. Y no entiendo. Porque está bien chulo. Vean esos detalles. Los interiores. La verdad. Está muy bonito. El casting. Este. Y también les comento. También lo podías encontrar. En otras tiendas. En su tarjeta. Larga. Yo siempre. He dicho. Que. Tarjetas largas. Del año. 2008. 9. 10. 11. Incluso. 12. Valen. Más que las cortas. Ya que aquí en México. Era muy difícil. Encontrarlas. Y pues. De hecho. La variación de tarjeta. También implicaba. Variaciones en ciertos colores. De hecho. No se aprecia en el video. Pero varían. Un poco. El tono del color rojo. E incluso. Si se dan cuenta. Hay una variación. De las bases. Aquí. Donde se supone. Que tendría que decir. Malasia. Lo tiene aquí. Y el logo de Malasia. Lo tiene acá. Esta es una variación. Que pueden encontrar. De este casting. Por si. La llegas a ver. Y todavía. En ese momento. Encontré una tercera. Que era. Variación de burbuja. Quien sabe. Por qué. Apareció. Con estas rayitas. Pero. Pues también. Para mí. Es una variación. No muy importante. Pero pues. Para la colección. Sí. Y pues. En su momento. El color rojo. Fue muy común de ver. Lo que no fue. Común de ver. Fue. Los colores siguientes. Que fue. El color gris. Oxford. Y el color azul. Marino. O oscuro. Entonces. Este. Les comento. Este es un casting. Que a mí me fascinó. En su momento. Pues. Nada más pude adquirir. Tres. Al año siguiente. Aparece. Esta. Variación. De. Lancer. Revolución. Ya lo vemos de cerca. La base. Ocupa la misma base. De tarjeta corta. Algo curioso. También. Es curioso. Que tiene el logo. Que es para autopistas. Para pistas. Quién sabe. Si este. Sea un buen casting. Para correrlo ahí. Y pues. Al compañero. Victor. Le compré. Lancer. De color blanco. Es una variación. Exclusiva. De la tienda. Walmart. Y no me lo van a. Creer compañeros. Pero desde que salió. He tratado. De comprarlo. O buscarlo. Y ese día. Que se lo vi al compañero. Es la primera vez. Que lo vi en venta. Llámenme. Exagerado. Pero como le compañía. Le comenté al compañero. Victor. Llevaba. Pues prácticamente. Once años. Buscándolo. Y verlo. Ahora sí que. En venta. Pues no lo dudé. Está muy bonito. El color blanco. De hecho. Si. Se ve como. Un iPhone. Un iPod. Por el color blanco. Bueno. A mí se me figura así. Por eso. Es la rareza. De este casting. Si lo llegas a ver. En venta. Pues cómpralo. Porque es muy difícil. De verlo en venta. Y pues. Vamos a ver. La compra. Que le hice al compañero. Eduardo Delgado. Y continuamos. Aquí estamos. Con Eduardo Delgado. Lalo Delgado. Conocido aquí. En el grupo. Este. Te agradezco mucho. La pieza que me vas a entregar. Mi buen. Un buen torino. Llanta de goma. Con protector. Oye. Pues no me van a. ¿Cuánto? 100 pesos. 100 pesos. Así es. Con todo el protector original. No. Pues gracias Lalo. Aquí estamos. Aquí estamos. Sigan el canal 19. Suscríbanse. Vale. Pues gracias. Gracias al canal. Y como lo comentó el compañero. Lalo Delgado. Le compré este 76 Ford Grand Torino. Igual pieza exclusiva del Kmart Day. Como pueden ver. Esta es una pieza de puro metal. De hecho. Presenta cierto peso. Y vean los detalles. Llantas de goma. Y toda la. Cosa. De una pieza exclusiva. Y como. Lo comentó el amigo. Eduardo. Me lo vendió en 100 pesos. El equivalente. A 5 dólares. Norteamericanos. Decía el que incluye. El protector original. Lo identificamos. Porque tiene el logo. De Hot Wheels. Y. Abren así. Yo les recomiendo. Que compren. Del genérico. Ya que. Algunos protectores. De la marca. Hot Wheels. Este. Maltratan los. Los vehículos. Principalmente. De las orillas. Y varía mucho. Del tamaño. Así que. Si pueden comprar. Algún genérico. Este. Hacen. Hacen bien. Pero también. Como le comentaba. Al compañero Eduardo. Y a otro coleccionista. Que se acercó. Cuesta más. Este. Adquirirla. De forma. Legal. La pieza. Que en reventa. Ya que. Pagar 100 pesos. Hagan cuentas. Se tienen que mandar. 20 tarjetas. Tienes que asistir. A un. Un día en específico. Y todavía pagar. Este. El envío. Pues hagan cuentas. ¿No? Sale. Más barato. En reventa. Para que tomen dato. Que no siempre. La reventa es mala. A veces es muy beneficiosa. Y provechosa. Para obtener piezas buenas. Y vamos a ver. La siguiente compra. Que se le dice. Al amigo. Jorge Martínez. Y bueno. Aquí estamos. Con el amigo. Jorge Martínez. ¿Cómo estás Jorge? Bien. ¿Y tú? Bien. Gracias. Gracias por la entrega. Que me estás haciendo. No. Gracias a ti. Pues un poco. De su local. Jorge. Te agradezco mucho. Voy a poner. Tus redes sociales. Aquí en pantalla. Gracias amigo. Cuídate. Vamos. La siguiente compra. Y última. Fue. Este Ford Mustang GT. Treasure Hunt Super. Del año 2008. Es una de las piezas. Igual. Muy buscadas. O al menos por mí. Ya que es un bonito casting. Es de color dorado. Quizás en el video se aprecie. De otro tono. Por las luces. Pero es de color dorado. Es tarjeta americana. Y les comento. Este casting casi no llegó a México. Llegó a otros países. Pero a México. De por sí. ¿Qué pasó en el año 2008? En el año 2008. Hubo una crisis monetaria. Si no me equivoco. En Estados Unidos. Por lo cual a México. Casi no llegaron Hot Wheels. De ese año. Si se fijan. Es un poco difícil. Ver en venta. Hot Wheels. Del año 2008. Y si no se habían dado cuenta. Ahorita ya se lo estoy comentando. Y por consiguiente. Casi no se ve. En venta. Los Treasure Hunt. De hecho. Tener. Este. Toda la serie 2008. En tarjeta larga. Es una odisea. Es algo difícil. Ya que. Nos podíamos encontrar. Con la tarjeta corta. Entonces. Ya sea que. Juntabas toda la serie. En tarjeta corta. O. Larga y corta. Es una odisea. Y como les comento. Este es de los casting. Difícil de ver. Aquí en México. Y vean. TH 08. También hay que recordar. Que en el 2008. Hot Wheels. Cumplió. Su 40 aniversario. Como pueden ver. Esta. Es una. Este. Tarjeta. Una variación. Internacional. Tiene el logo. De 40 aniversario. De hecho. Para mí. Es más rara. Encontrar. Tarjetas. De 2008. Con este logo. Es una variación. Que se presentó. En todos los casting. Es. Raro para mí. Les comento. Pero pues miren amigos. Como está. Esta tarjeta. Y es que el vehículo. Pues. Ya está destapado. Vamos a verlo. Fuera del empaque. Para que se enamoren. De esta pieza. Y me den la razón. Por cual. La adquirí. Pero si ya fuiste observador. Ya te darás cuenta. Que aparte de la tarjeta. Presenta una variación. Y la variación es. Una. Es la base. Ya que presenta así. El logo de Hard Wheels. En el otro. No lo tiene así. Y otra variación rara. Vendría siendo el toldo. Que al parecer. Únicamente. La presenta. Perdón por la iluminación. Únicamente la presenta. La versión básica. Ya que. En vez de presentar dos líneas. Una gruesa y una delgada. Únicamente presenta. La gruesa. Van a ver en pantalla. La imagen. A qué tipo de variación me refiero. Y también. Pues están viendo. En pantalla. En la imagen. Este. Como en esa foto. Que nos regala el amigo. José Rocha. Al cual le mando. Un afectuoso saludo. Hasta su casa. Que es. California. Estados Unidos. Y pues pueden ver. Que es una variación rara. Y bueno compañeros. Ahora si. Quiero comentarles. Una pequeña historia. Antes de terminar este video. Y bueno compañeros. Como lo comenté al principio de este video. Me sucedió un Roac. Y es el compañero Miguel Martínez. Desde Estados Unidos. Me regaló esta pieza de Hot Wheels. Que me dijo. Por Facebook. Hablando. Una conversación de coleccionistas. Me mandó unas fotografías. Y me dijo. Escoge cualquier Hot Wheels de la foto. Y escogí este Mustang. ¿Por qué? Porque estoy coleccionando. Todas las variaciones de este casting. Y sin conocerme ni nada. Me dijo. ¿Sabes qué? Te lo regalo. Es tuyo. Y pues la verdad. Aparece con este video. Casi no lo hago. Para agradecerte. Porque esta pieza. Va a estar en mi colección de por vida. Lo voy a atresorar mucho. Y es que nunca me había sucedido. Una situación así. Pero ustedes se preguntan. ¿Qué es un Roac? Y viene del acrónimo. De la palabra inglesa. Random Act of Cutness. Que la traducción en español. Vendría siendo. Algo así como. Un acto aleatorio de bondad. Una figura muy respetada. En Estados Unidos. Y pues a la verdad. Él no me conocía. Y yo tampoco. Pero miren. Esta pieza ya nos va a unir. En una amistad. Y bueno compañeros. Hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Por favor. Regálenme un like. Y compartan. No se olviden comentar. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. Leer sus comentarios. Y a todos los respondo. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima.